Hola a todos y bienvenidos a mi canal de youtube chicos chicas gamer bienvenidos una vez más hoy vamos con una noticia que me tiene gratamente sorprendido y es noticia muy buena para todos ustedes amigos y es que por fin después de muchos meses han metido han añadido han colocado este fantástico evento donde obviamente hay que gastar gemas como todo en god es siempre tienes que gastar gemas sí o sí pero es uno de los eventos más cotizados y mejores del juego porque prácticamente nos ganamos unas gemas level 7 muy buenas que nos suben de staff chicos así que les deseo mucha suerte a todos y ojalá tengan gemas guardadas y no pues sería algo frustrante para muchos así que recuerda dejar tu like si tienes gemas guardadas vamos a ver aquí cómo nos va con esta que está aquí vamos a darle un tirito a ver y la perdimos que ratas brother nos acaban de robar un ticket tengo ticket menos mal que no estoy gastando gemas de momento porque quiero comprarme ahí la perdimos otra vez qué pasa chavales bueno consejos porque la estamos perdiendo amigos porque tenemos equipado la mira esta primera mira que está aquí como la digamos que es de cobre de bronce después viene la de plata que cuesta 25 gemas luego esta que sería como la dorada que cuesta 50 gemas amigos mi recomendación es colocar aquí donde dice 50 para que el tiro cuando acertes o le des a la bolsa amigos tengas más oportunidad de ganar las amigos por ejemplo vamos a probar con una de 50 aquí me va a pedir no recordar vamos a poner 50 aquí listo vamos a darle y ahí ojo la fallamos todo esto para que entiendan ustedes es al azar amigos aquí no te garantiza nada si usas la de 25 la de 50 o la que es gratis todo esto es al azar amigos pero si crean me tienes más chances con la de 50 bueno amigos diciendo esto vamos a ahora para los nuevos jugadores yo tengo muchos vídeos donde enseño cómo actualizar esta lista de premios así que amigos para actualizar esta lista de premios es muy sencillo entramos a coliseo o saqueo y nos retiramos inmediatamente sin luchar sin gastar nada de estamina sin gastar nada luego entramos al evento y como van a ver ya la lista se ha actualizado ahora vamos a probar otra vez en coliseo para que ustedes vean que si se actualiza la lista no salimos inmediatamente se pueden demorar lo que quieran allá dentro da igual nos y luego regresamos acá y como pueden ver ya tenemos otra bolsa vamos a gastar a ver si me la gano y ahí está chicos nos acabamos de ganar nuestra primera bolsa de gemas level 7 así que amigos esto ha sido todo por hoy espero te haya gustado esta buena noticia por parte de god es y recuerda amigos vamos a seguir subiendo vídeos a pesar de no estar dándole con todas al juego pero aquí estoy para traerles noticias para alegrarles un poco muy pronto vamos a ver si hacemos un par de directos jugando en no sé en guerra de gremios pero para eso ocupo un gremio porque no tengo de momento pero más adelante vamos a ver si en estos días me meten uno para grabar las partidas así me masacren porque mi cuenta está un poquito abandonada así que chicos y chicas no siendo más mil y mil gracias por el apoyo y hasta la próxima y 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